muy buenas a todos chicos bienvenido a un nuevo vídeo y la verdad que llevaba seis días sin subir nada a mi canal así que pensándolo mi patinete no me llegan las piezas de aliexpress no sabía qué hacer así que llamé a frank a ver qué me decía me dijo que bajara al garaje que me estaba esperando ahí con el coche que seguiríamos buscar algunas cuevas o algo interesante y sabéis que no me pierdo ni una así que tomemos camino hacia la ruta y la verdad que esta vez fue un poco más largo pero bueno íbamos en coche tranquilos llevábamos la música y contentos no de que sabéis que tenemos unas máquinas cada uno de metales llevamos ropa para no coger ningún tipo de insectos ni que nos picara ningún bicho y la verdad que el día así que estaba bonito acompañaba mucho o no no hacía frío hacia un día bonito súper despejado y nos pusimos manos a la obra y bueno chicos aquí empieza lo que lo que cambió la historia del vídeo es un poco largo de contar prefiero de que lo veamos todos es un poco fuerte así que lleguemos a un camino donde frank me estaba diciendo de que había muchas casas abandonadas de que ahí habían psiquiátricos de que había gente un poco muy antigua de esa época que no era civilizada entonces se ha mantenido eso siempre y lo se leen utilizar para para jugar a ice off o o incluso de maniobra los soldados también también suelen dormir ahí así que me dijo frank wow esa casa entramos ahí del tirón como veis ahí tengo ya de esto de metales está súper contento tenía la pala que por fin la hemos traído pero no sabía lo que lo que me lo que me iba a suceder así que me puse los auriculares que por cierto me iban súper genial porque escuchaba el sonido en el propio casco y no se me no se me pasaba ni una subimos arriba y la verdad que ahí ya empecé como como anotar como un movimiento no sé cómo deciros pero nos estaba grabando maría y me sentía bien no porque estaba rodeado de gente que quería pero notaba como algo raro entonces pues me dijo frank venga vamos a entrar yo como siempre voy segundo siempre dejo que tire él porque él va más rápido yo me lo pienso mucho voy mucho por rincones y eso y no suelo entrar así que decidimos entrar a la casa y la inspeccionemos y yo ya y ya estaba ya fijaos en la simple ventana que se llega a ver como una sombra no sé si es alguien que a lo mejor me ha gastado una broma he estado parando la imagen mucho sobre todo la he puesto en cámara lenta y veo como unas rayas unas rayas ahí pasando y ahora que cada vez que lo veo flipos ahí directamente fui para frank y quería explicárselo del tirón quería explicárselo del tirón se metió en el otro sitio de la casa y no lo encontraba y digo esto era una broma suya pero no algo rápido que estaba buscando algo rápido bueno pues seguimos con la ruta que tenía planeada frank yo se lo dije a él que seguimos el vídeo porque él no vio lo que yo vi y ahora mismo estará viendo el vídeo y se va a quedar alucinado cuando lo vea lo que no sé si deciros que fue una broma de alguien o si fue real si me lo ponéis en los comentarios chicos la verdad que os lo agradecería mucho sé que hay mucha gente que entiende del tema este que para las imágenes y saca buenas cosas así que seguimos con la ruta así que seguimos con la ruta y estamos llegando ya a la segunda cueva esta cueva era un poquito pequeñita pero la acababan de abrir me había dicho frank que cada vez que pasaba por ahí estaba cerrada y el otro día pasó dando una vuelta y se lo encontró abierto entonces la teníamos programada fijaos el agujero que hicieron así que vamos para adentro que no se diga chicos no se diga chicos o sea por youtube que se movía ahí frank afuera dios como el tiélago bueno pues ahora sí que sí venía la etapa 3 la última y ahora sí que teníamos que poner los monos porque no sabíamos lo que no íbamos a encontrar dentro de los chicos espero que os guste y a disfrutarlo la rucha de un manecobio tío con los bateres mira entra frank entra aquí frank va a ir personal a la zona bien que esté despejado vamos frank deciros que yo ahí tenía un miedo impresionante dependía de frank prácticamente vaya estaba súper asustado ya sólo con ver que era oficial lo sabíamos de que eso tenía muchísimo tiempo y de que seguramente habrían muerto muchísimas personas en ese sitio estaba todo tan en silencio que había tanto misterio que te ponían los pelos de punta porque miraba para atrás y veía que estaba la salida cada vez más lejos y ¿Es lo que tiramos por aquí o por aquí? Hay dos pasavisos, uno con la escalera por aquí y otro por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a cogerle la derecha. Bueno, ahí veis que Fran ha tenido que decidir por mí porque sinceramente me quedé en chop, estaba escuchando un ruido y la verdad que me quedé ahí parado y menos más que Fran dijo para dónde avanzar. Nos llevamos cuatro horas teniendo a cargo de mí. Cuatro horas teniendo a cargo de mí. ¡No! Cuatro horas teniendo a cargo de mí. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 me ve. Salida azul, yo. Salida azul, bebrito. A la misma Nintendo, a la misma Nintendo. Toma. Pues la tuya esta, el guapo. Vamos a ver dónde tira allá. Y aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro. Salida azul. Fran, Fran, Fran. Mira de este, mira de este. Damos la vuelta, Fran, Fran. Pues ahí la verdad que he decidido pegar el alto y no avanzar más, porque estaba habiendo muchísimos callejones y había muchas flechas, todas de distintas colores, como que había pasado una gente por allí, después otras distintas. Entonces no teníamos nada para marcar y lo que no queríamos era perdernos, porque tampoco llevábamos suministros para aguantar ahí mucho tiempo y hacía muchísima calor. Si bajaba el calor, si subía frío, y preferimos dejarlo y salir de la cueva. Como veis, la verdad, la noche acompañaba mucho, una noche preciosa. Se veía casi que estaba perdiendo el sol y estábamos quitándonos los monos, que la verdad que han hecho un montón de bien en entrar ahí con ellos, porque en la otra entrada de la cueva anterior, era impresionante los bichos como saltaban de nuestra ropa y de todo en general. La verdad que se nos quedó un poquito el cuerpo cortado, ¿no? Después de pasar esa pedazo de aventura y me dijo Fran, vamos a la playa con un detector de metales a ver si encontramos algo. Y la verdad que sí, que al final bajamos para abajo y íbamos bien equipados, llevamos la pala, llevamos todo, pedimos permiso en la playa por si molestábamos o algo para poder buscar. Y la verdad que buenísimo el hombre de la playa, nos dijo que cualquier cosita que necesitáramos, él nos ayudaba. La verdad que fue una noche mala, mala porque no encontremos nada, explico, nada. Fue más que nada pasar el rato, estar hablando de lo que pasó, de lo que no, cómo íbamos a editar el vídeo, si lo íbamos a subir, si no. Pero la verdad que me lo pasé muy bien, siempre me lo paso muy bien con Fran. Hacemos una aventura por un lado u otra y siempre estamos cambiando de tema. Pues bueno, espero que lo hayáis pasado bien en este vídeo, espero que me comentéis mucho, que le deis like, me apoyéis a tope. Este vídeo tiene que llegar a más gente, chicos. Aquí os dejo una falsa arma que me estaba pegando la máquina, pero pienso que había como una tubería por ahí que estaba pegando el fallo y me estaba marcando menos 10, pero bueno, os lo dejo aquí para terminar el vídeo. Muchísimas gracias por llegar al final, espero que me sigáis siempre y hasta el próximo vídeo, chicos. Chao, chao, un placer a todos.